Por una cabeza De un doble patrillo Que justo en la raya Afloja al llegar Y que al regresar Parece decir No olvides hermano Vos sabés, no hay que jugar Por una cabeza Metejón de un día De aquella coqueta Y risueña mujer Que al curar sonriendo El amor que está mintiendo Quema en una hoguera Todo mi querer A ver cómo dice conmigo Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura A ver no escucho el coro, a ver Por una cabeza Si ella me olvida Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida No hará que vivir Cuantos desengaños Cuantos desengaños Por una cabeza Yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar Me hiere al pasar Su boca de fuego Otra vez Quiero besar Basta de carreras Basta de carreras Si le acabó la timba Un pino enreñido Yo no vuelvo a ver Pero si algún pino Llega a ser fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza ¿Cómo dice? A ver Todas las locuras Conmigo vamos El coro Tu boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Cante conmigo el coro Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? Gracias Gracias Gracias